Debes saber lo que un día encontré, un amigo que no se puede igualar. Debes saber lo que un día encontré, un amigo que no se puede igualar. Debes saber lo que un día encontré, un amigo sincero y fiel. Seguirá esta canción, el nuevo se ineriza, perdonó mi esperanza y por mi dio su vida. Porque amigo es el que llora conmigo, mi amigo siempre está conmigo. En mi bañera tuyo yo vivo, se llama Jesucristo. En todo tiempo ama el amigo, es un hermano al tiempo de angustia. Debes saber lo que un día encontré, un amigo que no se puede igualar. Debes saber lo que un día encontré, un amigo sincero y fiel. Debes saber lo que un día encontré, un amigo que no se puede igualar. En todo tiempo ama el amigo, es un hermano al tiempo de angustia. Debes saber lo que un día encontré, un amigo que no se puede igualar. Debes saber lo que un día encontré, un amigo que no se puede igualar. Debes saber lo que un día encontré, un amigo que no se puede igualar.